Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, tenemos una función h que es 5 a la x cuadrado menos 1 y pretendo calcular el valor de la derivada en 1 de h, h' de 1 sobre el logaritmo natural de 5 Quiere decir que tenemos que derivar h y a su resultado especializarlo en 1 es decir, reemplazar la variable independiente x por 1 Mirá, para derivar este tipo de expresiones lo que más te conviene es el método logarítmico Vos fijate que, a ver, te lo recuerdo Si vos tenés logaritmo en cualquier base, vamos a poner base c de un número a, por supuesto, mayor que 0, ¿no? elevado a la b Hay una propiedad de logaritmo que te dice que esta expresión es b por el logaritmo en la misma base c de a Es decir, que el logaritmo tiene la propiedad de convertir una potencia en multiplicación como lo estás viendo acá, ves este exponente en multiplicación Entonces, ¿qué pasa? Si yo aplico logaritmo en ambos miembros voy a poder expresar este exponente como producto, como multiplicación Lo hacemos, vamos a aplicar en ambos miembros logaritmo natural O sea que vamos a tener logaritmo natural de h de x Igual, y acá cuando aplico logaritmo natural el exponente me queda expresado como producto x cuadrado menos 1 por el logaritmo natural de 5 Bueno, una vez que aplicas este logaritmo derivás los dos miembros Viste que si vos tenés igual logaritmo natural de u Su derivada es la derivada del argumento del logaritmo dividido el argumento del logaritmo u priva sobre u O sea que cuando yo derive logaritmo natural de h de x que es una función Esa derivada va a ser La derivada de h sobre h Pero h de x no es una incógnita h de x es esta expresión Y me quedo, fíjate Acá Una constante por una función La derivada es la constante Logaritmo natural de 5 Por la derivada de la función Fíjate que la derivada de x cuadrado es 2x Y la derivada de 1 es 0 O sea que nos quedó Logaritmo natural de 5 por 2x Bueno, voy a poner un paréntesis acá Para separar el logaritmo natural de 5 Multiplicado 2x Ahora, claro Para poder calcular la derivada de h Lo que debo hacer es pasar h multiplicando Pero fíjate una cosa Voy a hacerlo, vamos a escribirlo Esto es Permitirme poner el 2x delante Para que no se confunda Con el logaritmo natural Por h de x Ahí lo pasé multiplicando Logaritmo natural de 5 Bueno ¿Quién es h de x? Te dije, h de x es esta expresión O sea que nos quedó 2x Y en lugar de h de x Que voy a poner 5 Elevado a la x cuadrado menos 1 Todo esto por Logaritmo natural de 5 Bueno Esta es la derivada De nuestra expresión Vamos ahora a calcular este número a Que es Fíjate La derivada Especializada en 1 Y dividido por logaritmo natural de 5 Especialicemos en 1 A ver cuánto nos da Aquí 1 al cuadrado 1 menos 1 es 0 5 a la 0 5 a la 0 Todo el número de la 0 es 1 O sea que 5 A la x cuadrado menos 1 Especializado en 1 Te da 1 ¿Verdad? Porque queda 5 a la 0 Y esta x Reemplazada por 1 Quedaría 2 por 1 es 2 Queda 2 por logaritmo natural de 5 Ahí fue la especialización de h' en 1 A ver si quedó claro ¿No? Si x vale 1 Me queda 1 al cuadrado 1 Menos 1 es 0 5 a la 0 Da 1 Por 1 1 por 2 es 2 2 y por logaritmo natural de 5 Y dividido Logaritmo natural de 5 Esto nos da Logaritmo natural de 5 Los divididos dan 1 Porque son dos números iguales ¿Cuánto nos termina dando? Ah Bueno Nos da 2 Y ahí quedó Asunto resuelto y terminado Bueno Espero que el video haya sido de tu agrado Que haya sido útil De ser así Suscribite al canal Y pedime los videos que necesites Otra cosa más No te quedes con dudas Dudas Preguntas Consultas Hacemela llegar O al Whatsapp O al Facebook O al Instagram Al medio que vos clicas Pero no te quedes con dudas Nos vemos en la próxima Chau chau